Cuando estoy muy lejos Me invade, me acaricia a veces Entonces lo tuyo llena tanto mi alma Que siento que lejos más me perteneces Qué extraña locura, qué mágico encanto Que tiene lo nuestro de hechizo embrujado No puedo aunque quiera dejar de quererte Siento que me muero si no puedo verte Y es allí en ese lugar, dulce amor mío Donde siento que jamás podré olvidarte Tan hermoso es tu recuerdo entre mis labios Que al dormir y al despertar siento nombrarte Qué locura de quererte para siempre Y dormirme suavemente en tu mirada Despertarme acariciándote los ojos Con la lluvia del amor enamorada Música Flor adolescente, mi armonioso cielo Dame ya el regalo de tu amor pequeño Música Suelta las palomas de tu piel morena Vámonos del mundo, solo el amor cuenta Y es allí en ese lugar, dulce amor mío Donde siento que jamás podré olvidarte Tan hermoso es tu recuerdo entre mis labios Que al dormir y al despertar siento nombrarte Qué locura de quererte para siempre Y dormirme suavemente en tu mirada Despertarme acariciándote los ojos Con la lluvia del amor enamorada Flor adolescente Flor adolescente Flor adolescente Flor adolescente Gracias por ver el video